Hola Acompañas a comer un poco de fruta un poco de fruta esta es mi fruta favorita la tuya cual es? las de fruta es muy delicioso y es muy delicioso y es muy delicioso un poco de fruta de fruta un poco de fruta que no es así mas y es un poco y es un poco de fruta sé que los sonidos de saliva o de masticación no son para todos si eres una de esas personas que no fastidio lo mejor es que no sigas viendo el video a mí particularmente me da mucho ASMR de hecho los miro poco porque en realidad me da un exceso de cosquillas pero puedo entender que a otras personas puede dar fastidio pero comiendo a otra no 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 ¡Gracias! 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 Ya hace rato que quería grabar y te recomiendo porque Porque hay un pedazo de ustedes, un grupo de ustedes que me los piden mucho, pero estando a dieta y para más tratando de comer poquísima carne, no sabía que comer. Y pues aprovecho que acá en Italia es temporada de fresas y yo las amo y decidí hacer video por eso. Y ya está. 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 me da fastidio al algoritmo de youtube pero a esas personas que les gusta el Iriti pues el Iriti es un sonido muy similar o igual prácticamente así que puedan disfrutarlos bueno lamentablemente ya no logro comerme otra son muchas estoy llena pero a este punto no me queda mas que desiarte una muy feliz noche y sobre todo que me dejes acá abajo que te gustaria para el proximo Iriti ASMR obviamente las cerezas para cuando llegue ya el verano que ya es casi casi porque estamos terminando el invierno y las cerezas ricas se dan en verano asi que aparte de las cerezas que ya dijimos que seguramente haremos un video mas adelante con ellas dime que te gustaria ver en el proximo ITI acá en el canal y preferiblemente que sea algo bajo en grasas preferiblemente porque estoy a dieta y es un asco estar a dieta odio estar a dieta no se hacer la dieta pero a veces toca jajaja pero bueno déjame acá abajo lo que te gustaria ver que comiera la proxima vez y bueno pues nos vemos en el proximo video de ASMR que probablemente sera mañana como todos los días te envio un beso grande y espero que te haya gustado mucho el video a la vieja manera del canal cuando no hacía ver mi cara se que algunos de ustedes sienten mucha nostalgia por esos videos bueno pues aprovechen este bueno ahora si te envio un besote